Bueno, estoy realmente muy contenta de presentar a Noelia, que va a presentar a Oli, y quisiera recordarles que hoy al final de esta sesión vamos a tener a Beatriz Bullosa, la presidenta de la federación, cerrando la conferencia. Así que, por favor, no se vayan de la sesión cuando Oli y Noelia terminen con las preguntas y respuestas a modo de recordatorio. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el Q&A y recuerden que si la pregunta, ya está ahí, recuerden votar por ella para que al final Noelia pueda seleccionar las preguntas más votadas. Y ahora entonces comencemos. Noelia, por favor, si quisieras encender tu video. Para mí es un enorme placer presentar a la doctora Noelia Bonfanti. Bueno, muy bien, ahora te vemos. Estoy realmente muy contenta de presentar a Noelia. Ella tiene una licenciatura en nutrición y también un doctorado en ciencias del deporte. Es antropometrista e instructora y también tiene un máster en nutrición y metabolismo que completó en la Universidad de Córdoba en España. Y también es directora del programa de expertos en nutrición deportiva en la Universidad Europea de Madrid y también en la Universidad de Real Madrid. Y también es nutricionista para Red Bull y también es conferencista en distintas conferencias y cursos a nivel nacional e internacional. Noelia va a estar dirigiendo la sesión del doctor Oliver Wittard. Así que muchas gracias, Noelia. Muchas gracias a Oliver por estar acá. Es un gran placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Y Noelia, te doy la palabra entonces para presentarlo. Muchas gracias, Nidia. Es realmente muy agradable estar hablando contigo y con Oliver y todos los que están conectados. Para mí ya es la noche, son las nueve de la noche. Todavía no cené, Oliver. Ya eres afortunado porque has cenado ya. Para nosotros es un poco temprano, así que gracias a todos por estar conectados. Y Oli, tengo que decirte la verdad, para mí es un honor presentarte. Oli es un querido amigo y mi colega. A veces compartimos cosas. Y para mí es excelente. Cuando me invitan, él solía practicar español conmigo. Trataba, pero no me salía muy bien y yo trataba de ayudarlo porque tiene que hablar español. Hola, español. Así que ya aprendió a hablar inglés lento. Y ustedes van a comprender muy bien. Para mí es un placer estar compartiendo esta lectura contigo y ser quien la presente. Quiero darles un breve resumen de lo que Oliver está haciendo y cuál es su carrera profesional. Es conferencista en el metabolismo y ciencias del deporte en King's College. También es el director de programa del programa de grado en ciencia médica. También era miembro del board de la Sociedad de Nutrición y también de la Royal Society de Edimburgo. Y su investigación se enfoca en la nutrición proteica para adaptarla al entrenamiento y en distintos deportes. Sus publicaciones se enfoca en determinar la dosis exacta de las proteínas para la recuperación. Oliver fue el autor principal del último consenso de ISS para adaptación al entrenamiento en atletismo. Y más recientemente, Oliver ha presentado conferencias sobre su tema en distintos lugares, incluyendo el club de fútbol de Barcelona. También es conferencista en conferencias, lo ha sido en los últimos cinco años. Y también para el Gatorade Sports Science Institute, por ejemplo, cuando esto se hacía en Boston antes de ICSM. Y también está en la Royal Society of Medicine, participando en todas las reuniones que tienen en Londres. Debo decir que también es un placer para mí estar aquí contigo porque Oliver es conferencista en el título de grad de máster de deporte y nutrición. Y fue uno de mis profesores estrella en la Universidad del Real Madrid y la Universidad Europea. Esto es un breve resumen para ustedes. Y realmente soy tu fan y yo sé que todos van a disfrutar mucho tu conferencia. Me desconecto la cámara y te doy la palabra. Muchas gracias por la presentación, Noelia. Y también muchas gracias a Eric Salazar y a Mariano por su invitación a hablar en esta serie de seminarios de Nutrinfo. El foco principal de esta presentación es en la nutrición con proteínas, especialmente para dar respuesta a la pregunta que ustedes ven en este momento en la pantalla, que es proteína de carne, lácteos o vegetales. ¿Cuál es la diferencia para los músculos que están envejeciendo? Como mencionó Noelia, recientemente me he hecho cargo de un nuevo puesto en King's College y pasó mi tiempo entre el Centro de Ciencias Físicas Aplicadas, que está acá, que está en el Guy's Hospital en London Bridge. Así que a la derecha de la imagen tengo una muy buena vista del Shard desde la ventana de mi oficina. Y también yo paso parte de mi tiempo en el Departamento de Ciencias de la Nutrición, que está acá basado en Waterloo. Así que también tengo una muy buena vista del I, de Londres y del Big Ben. Entonces, a modo de panorama general, he dividido la presentación en cinco secciones principales. La primera, quiero hacer hincapié en la importancia de la masa muscular esquelética y que eso tiene importancia más allá de la performance de los atletas y también tiene mucha importancia para un envejecimiento sano. Bueno, luego haré un panorama general de las múltiples causas de la pérdida muscular relacionada con la edad y me voy a enfocar en un mecanismo en particular, o sea, el de la resistencia anabólica, o sea, la resistencia anabólica muscular. Luego, y sobre la base de la evidencia científica actualmente disponible, voy a comparar las proteínas lácteas con las cárnicas o las vegetales en cuanto a su capacidad de estimular la síntesis de proteína muscular en adultos mayores y voy a comentar algunas brechas que existen en los conocimientos actuales y después voy a hablar de las diferencias al comparar las distintas fuentes de proteína y después cuál es la importancia de la sustentabilidad de los alimentos globales y de la nutrición proteicas de qué manera se pueden comparar y voy a hacer una comparación sobre la base de justamente la sustentabilidad y la capacidad de estimular la síntesis de proteína muscular y como resultado de ello la masa muscular y finalmente voy a sugerir algunos rumbos futuros de investigación para la investigación en este campo comparando las proteínas vegetales y animales en el entorno de un envejecimiento sano en cuanto a la musculatura. ¿Cuál es la importancia de la ciencia y cuál es la importancia de la masa muscular esquelética y aumentar por ejemplo distintos aspectos como los deportes de fuerza o la potencia y la masa o una pérdida de peso de alta calidad o sea el reacondicionamiento de músculo tiene un rol muy importante en el aspecto estético también y queda muy claro porque son importantes estos que acabo de mencionar pero en términos de salud y bienestar optimizar el tamaño y la calidad muscular es importante también por otras razones entre ellas el envejecimiento sano, el crecimiento de los niños, una pérdida de peso sana o sea en cuanto al peso excesivo y la obesidad y también en el contexto de reducir el riesgo de enfermedades metabólicas como por ejemplo la diabetes tipo 2 y por supuesto una consideración clave en el contexto de preservar la masa muscular y su calidad para para la salud y la performance es la proteína, la dieta. En términos de envejecimiento está muy claro que el proceso de envejecimiento natural biológico está asociado con una pérdida gradual de masa esquelética muscular y también una reducción en la fuerza de los músculos y esto tiene distintos nombres científicos en conjunto ambos se denominan sarcopenia la masa muscular generalmente llega a su pico entre los 20 y 30 años de edad y el comienzo de la pérdida de la masa muscular comienza típicamente en la cuarta década de vida y continúa a una velocidad de aproximadamente 1% por año hasta la edad de 70 años y aumenta a más o menos 1,5% por año cuando una persona ha llegado más allá de los 80 años de edad y comparado con la pérdida de masa muscular la velocidad de la pérdida de fuerza relacionada con la edad es aún mayor con reducciones anuales de alrededor de 3 a 4% en esta trayectoria puede exacerbarse por periodos de falta de uso de los músculos y ven en este momento esto ilustrado o sea estos periodos de desuso pueden estar entre periodos breves como podemos ver acá como inmovilización de un miembro o quizás más tiempo ese periodo de desuso puede ser y puede ser quizás por una internación y reposo en el contexto de una cirugía puede ser más prolongado creo que el aspecto clave de esta diapositiva es que una vez que se ha llegado a un nivel crítico de pérdida de masa muscular que suele denominarse umbral de discapacidad como lo ven en este momento en la transparencia la posibilidad de múltiples consecuencias negativas relacionadas con la salud aumenta muchísimo y esto incluye la reducción de movilidad pérdida de independencia mayor riesgo de caídas y mayor riesgo de fracturas óseas para mí entonces desde la perspectiva metabólica hay dos elementos que impulsan la pérdida muscular o la atrofia muscular primero un aumento un aumento en la velocidad en que la proteína muscular que pueden ver acá se descompone en los precursores de aminoácidos o sea este proceso de la descomposición tiene que ver con la descomposición a aminoácidos lo demás es una reducción en la velocidad en que los aminoácidos sintetizados e incorporados a la masa muscular provienen del pool de la sangre o del pool que está dentro del músculo o sea un pool de aminoácidos y esto se liga a una proteína sabemos que esto está controlado a nivel molecular por una cascada que es la cascada de mTOR y de estos dos procesos el consenso general es que en adultos mayores que en otro sentido son sanos este proceso o sea la síntesis de la proteína muscular es la que es responsable por la pérdida de masa muscular relacionada con la edad o sea que tiene que ver con la síntesis de proteínas y básicamente con la ingesta de proteína y o el ejercicio o la actividad física y este concepto se conoce en la investigación científica como resistencia anabólica muscular y como resultado de eso un foco importante de los estudios de investigación en este campo ha estado en la caracterización de la síntesis y de la respuesta a distintas proteínas en adultos mayores y básicamente con intención de sobreponerse a esta resistencia y dentro de estos estudios junto con las mediciones de la síntesis de proteínas ha habido también mediciones de de síntesis de proteína muscular está regulada por lo menos en parte por las actividades de estas proteínas que se encuentran dentro de la célula muscular y que componen esta vía de MTOR que es la abreviatura para el target mecanístico de la rapamicina y en breve el gobernador central por llamarlo así de esta vía de MTOR es este que está acá es esta proteína de señalización MTOR C1 y las que están acá bajo P70S6K1 y también 4EBPI y también tenemos algunas hacia arriba y yo quisiera enfocarme en cómo se puede maximizar la fuente de proteínas para maximizar luego y superar esta resistencia anabólica me parece que este esto es un concepto bastante claro un área de investigación clara dada el dado el interés que ha provenido recientemente de shows como este un documental que seguramente ustedes han visto cuál es el objetivo de las próximas transparencias bueno presentarles las recomendaciones desde la perspectiva de las proteínas y las fuentes de proteínas entonces en términos de optimizar la fuente de proteína para la estimulación de la síntesis de proteínas musculares en adultos mayores actualmente se comprende que la interacción de tres factores claves determinan el potencial de una fuente de proteína para que estimule la SPM o síntesis de proteína muscular primero la digestibilidad de la fuente de proteína que determina la biodisponibilidad de aminoácidos como sustratos para la síntesis de nueva proteína muscular luego la proteína esa fuente de proteína debe constituir un perfil completo de los nueve aminoácidos esenciales de los cuales el contenido elevado de leucina que aparece en verde es necesaria para poder estimular al máximo la SPM y esta analogía ilustra cuán importante es el perfil de estos elementos y cómo la leucina también tiene un rol muy importante la proteína entonces se puede entender como la construcción de una pared y esta pared está constituida por ladrillos y cada ladrillo es importante y cada una de estas paredes requiere una organización diferente de los ladrillos algunos tipos de ladrillos básicamente los aminoácidos no esenciales siempre están tirados por ahí y disponibles en el sitio en el que se está construyendo la pared sin embargo esa pared solo se puede completar si esos ladrillos básicamente el complemento completo de los aminoácidos esenciales derivan de una proteína dietaria y se transportan desde afuera hacia la parte interior entonces esta vía de señalización M-Tor se puede considerar como el constructor que arma toda esta pared y que pone los ladrillos en su lugar la leucina se puede considerar como un ladrillo muy especial porque es parte de esa pared pero también actúa como si fuera una cafetera que puede estimular al trabajador a que construya la pared con más rapidez y más eficacia por lo tanto podemos decir que si ese camión lleva una fuente de proteína que resulta ser un complemento completo de aminoácidos esenciales incluyendo mucha leucina esa pared de ladrillos se va a construir de manera efectiva y eficaz las próximas transparencias entonces van a hablar de las diferencias características de cada uno de estos tres factores nosotros hablamos de que tienen influencia en la magnitud de la respuesta y estamos hablando de fuentes de proteína queremos también resaltar las diferencias entre las fuentes de proteínas animales que las vemos en rojo y en blanco y en blanco perdón las lácteas y las proteínas vegetales que aparecen en verde acá tenemos entonces el perfil de aminoácidos esenciales y el contenido de leucina de distintas fuentes de proteína como mencioné con las proteínas animales a la izquierda y las vegetales a la derecha y lo que pueden ver en esta figura es que el contenido total de los aminoácidos esenciales en el eje y que vemos acá típicamente supera el de las proteínas vegetales y en realidad si nos fijamos en la caseína la leche y el suero son las que tienen el mayor contenido de aminoácidos comparados con el músculo humano o sea si nosotros hacemos una biopsia muscular y consideramos y analizamos cuál es el contenido de aminoácidos de ese músculo el contenido esencial de estas tres proteínas son muy similares desde la perspectiva del contenido de aminoácidos esenciales el otro punto que quiero señalar es que las fuentes de proteína animal contienen generalmente un perfil completo de aminoácidos esenciales o sea que contienen los nueve aminoácidos esenciales en tanto que las proteínas vegetales tienen deficiencia de por lo menos uno de los aminoácidos esenciales generalmente es la lisina o la metionina y estos están aquí aparecen en esta parte negra también como regla general el contenido de leucina de la fuente de proteína animal suele ser mayor en las proteínas vegetales si bien hay un par de excepciones hay como resultado de eso ha habido mucho interés en distintas proteínas vegetales en términos entonces de los estudios controlados del laboratorio que han comparado la capacidad de las fuentes de proteínas vegetales y animales para estimular la SPM o síntesis de proteína muscular hasta ahora la comparación más común ha sido entre las proteínas lácteas y la soja en este estudio de Wilkinson y colaboradores la 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 leche desnatada líquida consumida por hombres jóvenes entrenados en resistencia o una bebida de proteína de soja inmediatamente después de una sesión intensa de ejercicios de resistencia ambas contenían una dosis de proteína de 18 gramos y su contenido de energía era igual pero la ingesta de la proteína de leche estimuló una respuesta 34% mayor durante la recuperación de los ejercicios comparados con la proteína de soja y la respuesta anabólica mayor de la leche comparada con la proteína de soja estaba mediada por varios factores a saber una digestibilidad mayor de la proteína total y por supuesto el componente de suero de la leche es responsable por la mayor respuesta anabólica a la ingesta de leche comparada con soja y estos estudios fueron realizados en personas de edad mediana a adultos mayores y esto demostró el estudio demostró que la ingesta de aproximadamente 20 gramos de proteína de suero en las columnas rojas estimulaba una mayor respuesta de SPM tanto en reposo como durante la recuperación del ejercicio en hombres adultos sanos comparado con una dosis igual de proteína de caseína micelar y los estudios que caracterizaron la respuesta en función de la dosis de SPM a la ingesta de suero o de proteína de soja en condiciones de reposo y post ejercicio también demostraron una mayor estimulación de SPM en respuesta a la ingesta de proteína de suero versus la proteína de soja en cada dosis de proteína también en adultos mayores otros dos estudios también hicieron una comparación directa entre las proteínas animales y vegetales en términos de la estimulación de SPM en adultos mayores estos datos todavía no se han publicado y comparaban la respuesta posprandial aguda de la síntesis de proteína miofibrilar a la ingesta de 4 onzas 113 gramos de carne magra versus una una un alimento que reemplaza la carne basado en proteína de soja en también en el estado de reposo y post ejercicio en hombres de mediana edad y esto demostró que la ingesta de carne generaba una mayor estimulación de SPM tanto en reposo como después de los ejercicios de resistencia comparada con la proteína de soja y este es un estudio reciente que también comparó la respuesta aguda de la SPM a la caseína o a la proteína de cereal de trigo también en una cohorte de adultos mayores esta vez en condiciones de reposo y en la proteína de trigo es la que se eligió en este estudio porque es la proteína vegetal más abundante en nuestra dieta y representa aproximadamente 25% de la ingesta de proteína total estos datos demuestran que la ingesta de proteína de caseína micelar estimula una respuesta mayor en la respuesta posprandial de reposo en la síntesis de proteína miofibrilal comparada con una cantidad igual en cuanto a dosis de proteína entera de trigo o hidrolizado de trigo en el que los factores antinutricionales habían sido eliminados para que la digestibilidad fuera similar a la de la caseína la mayor estimulación de SPM miofibrilar con caseína comparada con la proteína de trigo probablemente se atribuye a un perfil más favorable de aminoácidos esenciales y contenido de leucina ya que la proteína de trigo es deficiente en los aminoácidos esenciales lisina y el contenido de leucina de la caseína es más elevado que la proteína de trigo así que en su conjunto y sobre la base de la evidencia científica actual hay evidencia de que la ingesta de proteínas animales y particularmente las proteínas lácteas son más poderosas en términos de estimular la SPM durante la recuperación del ejercicio y en reposo si los comparamos con las proteínas vegetales sin embargo hay una importante advertencia en cuanto a esto porque la fortaleza de esta aseveración está limitada porque la comparación se hizo solo con dos proteínas vegetales o sea la soja y el trigo y desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria los alimentos que son ricos en proteínas vegetales pueden ser considerados ventajosos comparados con los alimentos que son ricos en proteínas animales y en esta figura se clasifican las estimaciones de las emisiones de efecto de gas de efecto invernadero asociados con la producción de distintos grupos alimentarios en tres categorías en Gran Bretaña y lo que esta figura hace es demostrar cómo son estas emisiones de gas de efecto invernadero en cuanto a su intensidad baja intermedia o alta y lo que se demuestra claramente es que las proteínas vegetales vemos en verde suelen estar entre la categoría baja y moderada en tanto que las proteínas animales generalmente están en la categoría más alta o moderada o sea que acá tenemos evidencia que son más sostenibles y sustentables las proteínas vegetales si hablamos de en cuanto a la sustentabilidad alimentaria y las emisiones de gases de efecto invernadero luego podemos considerar que un estudio futuro de las propiedades anabólicas de las proteínas vegetales sería interesante si nosotros basamos nuestro pensamiento en estos análisis recientes del contenido de aminoácidos esenciales y de la eucina de distintas proteínas aisladas este estudio reciente que se publicó usa la misma metodología para determinar el contenido de aminoácidos esenciales para todos estos diferentes proteínas aisladas o sea esto es un tipo de método por espectro de masa y lo que pueden ver el contenido de aminoácidos esenciales estas tres proteínas eran de particular interés a ver las arvejas el maíz o la papa y cuando se fijan en el contenido de la eucina de todas estas proteínas animales y vegetales se basaron en todas las que ven acá pero las de papa y maíz eran las más interesantes en cuanto a su contenido de la eucina y ha habido después un estudio reciente que ha analizado la capacidad de la proteína de papa de estimular los índices de la síntesis de proteína muscular también en situación de reposo y post ejercicio y hubo una estimulación cuando se combinó la proteína de papa con ejercicio comparado con un escenario de línea de base lamentablemente en este estudio no hubo una comparación con una fuente de proteínas animales o sea simplemente se usó como control un placebo y por ende esto sería interesante en un estudio futuro para comparar las fuentes de proteínas animales y vegetales y otra manera de mirar este tipo de proteínas que sean prometedoras para sustentar un envejecimiento sano se basa en la cantidad de contenido de aminoácidos y en este caso se piensa en combinar fuentes de proteínas vegetales con complementos o sea que en algún sentido si vemos cuáles son los aminoácidos que tienen que ver con lisina y después lo comparamos con metianina si combinamos las fuentes de proteína que están acá resaltadas en el mismo color sabemos que esto sería complementario en términos de lisina y su contenido de lisina y de metianina por ejemplo la combinación de soja y cáñamo aseguraría que hay suficiente metianina pero también suficiente lisina aun cuando ambos tengan deficiencia en una o en otra y lo mismo va para las arvejas combinadas con maíz esto garantizaría que todos los aminoácidos esenciales estuvieran cubiertos en altos niveles y también la combinación de papa con arroz integral y si nosotros trasladamos esta ciencia a la práctica podemos ver una cantidad de distintos tipos de platos o de comidas que se pueden preparar y que fácilmente pueden cubrir estos perfiles de aminoácidos como complemento o sea que acá tenemos también la posibilidad de obtener los aminoácidos esenciales para poder activar la SPM cuando las personas sean vegetarianas y esto puede ocurrir perfectamente bien en el envejecimiento y ahora por ejemplo con el riesgo de abrir la caja de Pandora hay también una falta de conocimiento en cuanto a las fuentes de proteínas basadas en insectos y no quisiera que dejen de lado su desayuno su almuerzo su cena sobre la base de en qué lugar del mundo se encuentran ustedes pero también se está hablando de los aminoácidos de los perfiles de aminoácidos en cuanto a distintas insectos como termitas hormigas escarabajos que son fuentes muy prometedoras que permitirían mantener la masa muscular entonces a modo de resumen el mensaje que quisiera que se lleven con ustedes el primero de esta presentación es espero haberles presentado que el potencial anabólico de una fuente de proteína lo dictan tres factores claves primero la digestibilidad de esta fuente el EEA o los aminoácidos esenciales y el contenido de leucina volviendo al título de mi presentación espero espero haberlos convencido de que la proteína proveniente de la carne el pescado los lácteos y las plantas pueden diferir en términos de su potencial anabólico de estimular SPM y promover la hipertrofia muscular en atletas que se dedican a deportes de fuerza sobre la base del conocimiento científico actual creo que se puede decir que la fuente de proteína animales son más anabólicas que las vegetales por lo menos si estamos hablando de la misma dosis y finalmente bueno acá hicimos una comparación entre soja y trigo y hay muchas otras fuentes de proteínas vegetales que también deberían ser incluidas en la investigación en estudios futuros y finalmente en cuanto a las recomendaciones de proteínas para adultos mayores debemos considerar otros factores además de la musculatura esquelética como por ejemplo sustentabilidad del apetito en los adultos mayores sabemos que la proteína es la más plena en macronutrientes o sea que cómo podemos eliminar la paradoja que existe en los adultos mayores y mantener su apetito y aumentar también su ingesta de proteínas pero también si podemos cambiar la ingesta de proteína de digamos proteínas animales a proteínas vegetales cuáles son los nutrientes que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer estas recomendaciones y creo que una manera clara de tratar de llevar todos estos distintos factores y unirlos sería a través de un abordaje de un modelado matemático a este problema en términos entonces de recursos este fue un trabajo reciente que publicamos y que hace una revisión de todos los datos que yo les presenté hoy y les sugiero este trabajo reciente y quisiera terminar diciendo muchas gracias por la invitación a hablar en esta serie de seminarios y también agradecer a los distintos colaboradores y colegas que me han ayudado a dar forma a esta presentación y a los distintos fondos que también fueron muy importantes para aportar fondos para las investigaciones les agradezco mucho y estoy dispuesto y con mucho placer a contestar las preguntas muchas gracias oli fue excelente la presentación y como hablaste lento pudiste pudimos comprender muy bien tu presentación muchas gracias tenemos algunas preguntas tengo veo aquí que tenemos 10 preguntas y tengo la primera que son la primera es la que ha sido más votada la primera viene de Luis Daniel Arzola Vidale de Aguascalientes que nombre tan largo Luis y él pregunta en castellano ¿cuáles son las principales fuentes de proteína que aportan leucina? ¿cuáles son las fuentes de proteínas recomendadas para aportar leucina a la dieta? desde la perspectiva de las proteínas animales el contenido más elevado de leucina aparece en las proteínas de suero aisladas que puede llegar hasta un 13% del contenido de proteína en cuanto a leucina o sea que niveles realmente elevados de leucina en proteínas animales pero en términos de las proteínas vegetales se ha demostrado que el maíz tiene contenido elevado de leucina también la avena la proteína de avena también tiene mucha leucina y también la quinoa o sea que estas serían las fuentes de proteínas vegetales que tienen un mayor contenido de leucina me parece que es una excelente pregunta para comprender la importancia de la leucina en términos de la estimulación de la SPM síntesis de proteína muscular y con también miras a mantener la masa muscular creo que en términos de leucina el mecanismo es a través de la estimulación de la vía en metor pero también vale la pena señalar que además de ese estímulo también necesitamos los otros aminoácidos esenciales junto con la leucina para promover la respuesta general de la síntesis de proteína muscular gracias veo que has respondido todo iba a decir que la última parte que no nos tenemos que preocupar solo de la leucina sino también de los aminoácidos esenciales pasemos entonces ahora a la segunda pregunta Laura Persiano pregunta creo que esta se relaciona con la última conclusión de tu presentación ella pregunta ¿cuánta proteína se recomendaría para todos los para los adultos mayores para retardar la pérdida de masa muscular? realmente es una buena pregunta como lo presenté en mi charla con el envejecimiento tenemos este escenario de resistencia anabólica muscular relacionada con la edad y esto significa que para cualquier dosis de proteína la respuesta del músculo un músculo más envejecido es menor comparada con la respuesta de un músculo más joven entonces sobre la base de esa teoría a fin de maximizar la respuesta de un músculo más añoso a la proteína ingerida esencialmente necesitamos más proteína entonces nosotros hemos hecho estudios tanto en adultos más jóvenes como en adultos más mayores para determinar la relación entre dosis y respuesta entre la síntesis de la proteína y la proteína ingerida y hemos podido demostrar que expresado en relación con la masa corporal la dosis es 0,5 a 0,3 gramos por kilogramo de masa corporal por porción en los jóvenes en tanto que para un adulto mayor eso sería 0,4 gramos por kilogramo de masa corporal por porción o sea que el punto que hacemos ahí es que para maximizar la respuesta del músculo a una proteína a una dosis de proteína hace falta más proteína a medida que uno envejece y esto se traduce a lo siguiente si tenemos tres o cuatro si comemos tres o cuatro comidas por día la recomendación en cuanto a proteína se deberá aumentar hasta quizás 1,2 o 1,6 gramos por kilogramo de masa corporal por día para los adultos mayores o sea espero que esto responda a la pregunta tanto a nivel de por porción y a nivel de total por día creo que hay más y más evidencia y más impulso en general para que los adultos mayores ingieran más proteína de lo que se suele recomendar frecuentemente o de lo que se piensa que se debe recomendar como ventajoso para un envejecimiento sano o sea que hay que aumentarlo por encima de la medida que les dije recién y por eso es mayor la ingesta necesaria de proteína para los adultos mayores para mantener la masa corporal muchas gracias la respuesta ha sido realmente clara ya respondiste a una de mis preguntas porque yo te iba a preguntar la distribución de proteína a lo largo del día porque nosotros estamos trabajando con 20 25 gramos incluso con adultos activos jóvenes e incluso con adultos mayores y sabemos que si no usamos toda la proteína hay que administrar más eso es lo que pensamos porque todavía en este sentido no hay muchos estudios y necesitamos más investigación para esto si creo que la distribución realmente es una recomendación práctica porque es un cambio muy simple que uno puede introducir o sea ya sea que uno esté trabajando con un atleta o con una población clínica donde si uno considera o analiza la ingesta de proteína habitual en términos generales los estudios científicos por lo menos han demostrado que típicamente la gente tiene lo que llamamos una distribución de proteína no equilibrada en la cual la mayor parte de la proteína se consume en una de las comidas del día que generalmente es la cena no siempre pero generalmente lo es así que como Noelia estaba diciendo creo que una estrategia simple es que en vez de esa proteína se ingiriera en una sola comida habría que dividirla de manera equilibrada entre las distintas comidas del día incluso incluyendo una proteína por la noche antes de ir a dormir esa podría ser una manera simple y eficaz de tratar de mantener el índice de SPM a lo largo del día y de esta manera retener también la masa muscular a medida que va envejeciendo estoy totalmente de acuerdo nosotros vamos a cenar a las 10 o a las 11 y entonces ahí nos vamos a dormir habiendo ingerido las proteínas pero yo les voy a decir esto a mis alumnos porque cuando nosotros analizamos la investigación que se hace en otros países no es no habla de 40 gramos de caseína antes de ir a dormir si uno cena a las 11 de la noche porque si no uno va a tener muchas proteínas juntas antes de ir a dormir así que esa idea provino de un horario en el que uno cena a las 7 a las 19 horas y uno se va a dormir a las 10 o 11 PM y ahora voy a continuar con las preguntas que tengo acá pero en relación con esto tenemos algún estudio que muestre que puede ocurrir con los adultos y adultos mayores esta es una pregunta que suelen hacernos en términos de la idea de si estas ingestas de proteína más elevadas son seguras desde la perspectiva sanitaria para distintas poblaciones y esta pregunta suele surgir incluso en un escenario atlético no solo en un escenario de envejecimiento de envejecimiento y en breve la evidencia sugiere que una ingesta alta de proteína es segura para los adultos adultos mayores adultos jóvenes en la medida en que no haya una complicación preexistente en cuanto a la salud o sea los tipos de preocupaciones que se han planteado alrededor de la función renal la salud ósea esas han sido las preocupaciones principales pero desde y particularmente las preocupaciones respecto de las proteínas animales pero los estudios en este momento demuestran que en individuos que no tienen ningún tipo de problema renal subyacente o algún problema relacionado con su sistema óseo aumentar la ingesta de proteína no es dañina y en todo caso puede ser beneficio en términos de su salud ósea y Connie Wilber de los Estados Unidos ha hecho un trabajo en ese sentido mostrando que en cuanto a la densidad mineral ósea aumentamos la densidad mineral ósea al incrementar la ingesta de proteínas en adultos mayores o sea que a modo de resumen creo que es una pregunta excelente es una pregunta muy importante y hay preocupaciones respecto de cómo la ingesta de proteínas afecta la salud renal y ósea pero los estudios no lo sustentan si el individuo no ha tenido algún problema de salud o sea si tienen problemas renales y están en diálisis una ingesta elevada de proteína no es lo que se recomienda pero en individuos sanos no hay ninguna razón para estar preocupados por una ingesta de proteínas más elevada muchas gracias y voy a continuar con las que tengo acá estoy leyendo que alguna gente dice en el chat que no les estamos leyendo pero quiero que sepas que estoy leyendo las más votadas o sea aquellas que hay más votos por eso es que puedo leer las preguntas que tenemos acá tenemos una de Silvana y la voy a traducir qué tipo de combinación entre proteínas animales y proteínas vegetales sería más eficiente para una mejor síntesis en una dieta esa es una buena pregunta es difícil de responder porque no hay tantos estudios que han analizado las combinaciones de proteínas animales y vegetales para maximizar la síntesis de proteína muscular ha habido un par de estudios desde Estados Unidos y de Arkansas que combinaban las proteínas de la leche o sea suero y caseína con proteína de soja en una mezcla de soja y mostraron la respuesta equivalente en la SPM comparada con simplemente dar proteína de suero solo y esos estudios recibieron mucha atención de los medios en cuanto a que si uno combina uno puede eliminar parte de la proteína animal y reemplazarla por proteína vegetal y tener la misma respuesta si agrega suero la proteína de suero pero si los miran con más detalle hay una leve discrepancia en la dosis de proteína entre las dos condiciones diferentes o sea esa mezcla de proteína y proteína de suero sola o sea creo que todavía esa comparación de esta mezcla de de suero o de soja y la proteína proveniente del suero de la leche no es definitiva se necesitan más estudios para poder determinar esto no sé si realmente respondí la pregunta porque básicamente los datos todavía no existen pero lo que uno puede ver de algunas de las transparencias es que si uno toma proteínas vegetales hay muchas combinaciones diferentes que uno puede armar para producir excelentes opciones de alimentos como les mostré en esa transparencia espero que eso esto haya sido útil en ese sentido muchas gracias Oli en relación con eso que podemos decir de la combinación de distintas proteínas vegetales porque por lo que yo sé no tenemos estudios que demuestran la eficiencia en la síntesis de la proteína muscular si uno combina por ejemplo arroz con lentejas comparado con la proteína de suero de leche o de caseína creo que el mensaje ahí es que hay mucha investigación que se está llevando a cabo especialmente en las proteínas vegetales administradas solas o en combinación y particularmente en esta población de adultos mayores así que yo sé que hay una cantidad de estudios que están saliendo en este momento de Maastricht y no te puedo decir más sobre eso porque son confidenciales en cuanto a las combinaciones pero han hecho muchísimo trabajo de manera sistemática con proteínas vegetales individuales y combinaciones de proteínas vegetales así que en el próximo año o algo así estoy casi seguro de que habrá nueva información en términos de cómo combinar mejor las proteínas vegetales bueno excelente la verdad es que lo espero ansiosamente porque siempre recomendamos a los veganos o a los vegetarianos o a los atletas vegetarianos que combinen las proteínas vegetales para completar los aminoácidos esenciales y sería realmente muy bueno tener esa información bueno ahora continuamos con las preguntas Silvana la próxima es de abril abril Jiménez hay alguna evidencia que muestre la relación entre la ingesta de proteínas y el microbioma del intestino pregunta interesante y es un tema muy candente en la nutrición proteica actual en términos de esto que se ha dado en nombrar el eje intestino músculo y por qué hay interés porque hay una explicación científica en términos de los factores que están regulando la síntesis de proteína muscular con la ingesta de proteína y en este momento nosotros hablamos de la digestibilidad de las proteínas y de los aminoácidos esenciales pero hay cierta evidencia de que no necesariamente se machean a veces hay una aparición rápida de aminoácidos en el torrente sanguíneo pero no necesariamente aumenta la SPM y esto ha llevado a que hay otras razones que quizás esté regulando la proteína la síntesis de proteína muscular una de esas razones potenciales se relacionan con el microbioma del intestino en términos de cómo puede eso impactar la señalización anabólica y como resultado de eso la SPM así que estén atentos en cuanto a estudios de investigación porque hay estudios de investigación que se están realizando en este momento en este momento in vitro pero estoy seguro de que va a haber más en el futuro que hagan el análisis en vivo en estudios en humano así que para analizar la relación entre el microbioma del intestino y su impacto en la digestibilidad de las proteínas y especialmente las proteínas vegetales donde la digestibilidad puede ser menor y el impacto sobre la SPM entonces en resumen es una excelente pregunta y tiene muchísimo sentido que el microbioma del intestino tenga un rol pero en este momento no tenemos los datos científicos pero seguramente en el curso de los próximos años tendremos esos datos bueno veo que tenés mucha confianza en eso nosotros somos los que queremos hacerlos así que vamos a hacer esos estudios porque yo he escuchado he estudiado mucho el microbioma pero aún no sabemos de que lo que ocurre realmente es un tema maravilloso el microbioma del intestino es una de las áreas principales de investigación en el Royal College y Kevin Williams es el jefe de nuestro grupo que está interesado mucho en ese eje entre el intestino y el músculo excelente bueno por favor si querés llámame tengo muchas preguntas acá pero creo que nos estamos quedando sin tiempo voy a seleccionar las últimas dos Valeria pregunta me parece que esta es una pregunta interesante si deberíamos cuestionar si la síntesis de proteínas miofibrilares es el factor más importante a monitorear en vez de la fuerza cuál es tu idea al respecto si realmente estamos monitoreando lo correcto o no si es una buena pregunta desde la perspectiva de un punto final funcional estoy de acuerdo que desde la perspectiva funcional particularmente en un escenario de envejecimiento nuestra capacidad de realizar nuestras tareas cotidianas y asegurarnos de no que no nos debilitemos y que sigamos siendo independiente en última instancia tiene que ver con la fuerza muscular porque eso es lo que va a determinar si podemos realizar esas actividades y por supuesto la fuerza no solo la determina la masa también está el aspecto neuromuscular que determina la fuerza muscular así que yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido pero lo que diría es que mantener la masa muscular tiene otros beneficios importantes junto con ir a la fuerza muscular como espero haber demostrado en una de mis transparencias si podemos mantener la masa muscular estamos manteniendo un tejido que realmente es importante en términos de mantener la homeostasis de la glucosa sabemos que el músculo esquelético es uno de los tejidos principales o el tejido principal que incorpora los niveles de glucosa y como resultado de eso es importante en términos de tratar de evitar la diabetes tipo 2 que es más prevalente en la población que está envejeciendo así que me parece que es un punto muy importante necesitamos ciertamente tenemos que estar interesados en la fuerza muscular y en la función muscular pero me parece que la importancia metabólica de la masa muscular se subestima muchas veces y tenemos que considerar la masa muscular junto con la función muchas gracias sería excelente poder medir ambas no si en un mundo ideal si y la última esta es la que mi madre siempre me pregunta así que la voy a leer por Claudia Preciado pregunta si es posible aumentar la masa muscular cuando la gente tiene más de 50 años de edad estamos hablando de mantener la masa muscular entonces es posible que se genere hipertrofia muscular en esta gente de más de 50 años es una buena pregunta y voy a comentar un estudio de Church fue un estudio a gran escala y lo que hicieron es es una pregunta muy interesante en relación con otras preguntas ellos hicieron una serie de mediciones incluyendo masa muscular fuerza función muscular en adultos mayores en un rango de desde la edad mediana hasta 80 o 90 años de edad e incluyeron entrenamiento de resistencia y una alta ingesta de proteínas en esta intervención y demostraron que no había no respondedores al entrenamiento de resistencia y o la ingesta de proteína eso lo que quería decir es que en todas las medidas que ellos tomaron fueran distintas medidas de fuerza muscular función o masa por lo menos una una de esas medidas respondía a si era entrenamiento de resistencia junto con la proteína etcétera o sea que si bien hay respuestas individuales alguna gente va a responder más al entrenamiento de resistencia una mayor ingesta de proteínas que otros hay evidencia de que por lo menos un marcador de la salud muscular sea función o fuerza o masa responderá a ese entrenamiento aun cuando uno tenga 40 50 60 o más años de edad así que yo dirigiría esa pregunta a un estudio de gran escala de Tyler Church que es el primer autor e hizo muy buen trabajo en esta respuesta muy clara en relación con masa fuerza muscular y entrenamiento en adultos mayores y vamos a encontrar diferencias también entre hombres y mujeres debido a los niveles hormonales ¿no? sí ese estudio realmente sería muy interesante de estudiar porque ese estudio también se hizo con hombres y mujeres así que vale la pena consultar ese estudio bueno muchísimas gracias Oli no tenemos más tiempo tenemos muchas preguntas acá pueden hacer más tarde fue un gran placer tenerte con nosotros y escucharte y ahora vamos a llamar a Bea para que se incorpore y de entonces su presentación final para cerrar estos seminarios tan interesantes muchas gracias Oliver es buenísimo verte excelente la presentación e invito a todos que te sigan sos nuevo en Instagram me parece que Instagram y tu Twitter tienen el mismo nombre así que por favor síganlo porque es maravilloso tiene muchísima información fue excelente escucharte una vez más y gracias por haber aceptado nuestra invitación y quiero hacer una despedida rápida porque toda la gente tiene cosas para hacer y ustedes tienen que ir a descansar bueno primero gracias a Nutrinfo Mariano y Erick han hecho un trabajo excelente los vemos unos pocos momentos no más pero recuerden y créanme que han estado trabajando muchísimo todo el tiempo muchas gracias Mariano muchas gracias Erick también quiero agradecer a Cardio Fitness que siempre es bueno tener gente que no solo son excelentes profesionales sino también excelentes seres humanos así que Osvaldo muchas gracias también muchas gracias a toda la gente en la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva Aurora Margarita Nidia muchas gracias por todo el apoyo pero primero y principal es al público ustedes han sido maravillosos el feedback las preguntas el apoyo a todos nosotros ha sido el mejor y los voy a extrañar muchísimo ha sido un mes maravilloso compartiendo toda esta información conociendo nueva gente y ahora los voy a extrañar así que espero volver a verlos el año próximo muchas gracias a la gente de Argentina Chile Venezuela incluso de algunas partes de Europa Australia realmente es maravilloso conocer ahora mucha más gente de todo el mundo bueno me da mucha tristeza estamos terminando pero debo decir que ha sido un evento maravilloso muchas gracias a todos y tengan un día excelente cuídense muchas gracias gracias bye 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 everybody gracias